Vamos a separar en dos factores primos este trinomio cuadrático general Se llama trinomio porque tiene tres términos Cuadrático porque su literal está elevado al cuadrado Y general porque el coeficiente del término cuadrático es distinto de uno Los otros dos términos, el término que no es cuadrático y el término libre pueden ser positivos o negativos Necesitamos tomar en cuenta el coeficiente del término cuadrático Y necesitamos tomar en cuenta el término libre Bien, como dijimos anteriormente, tenemos que usar el coeficiente del término cuadrático y el término libre para empezar a hacer las pruebas También necesitamos utilizar, pero de otra forma, el coeficiente del término que no es cuadrático En este arreglo, vamos a ver qué es lo que sucede Primero encontramos dos factores que multiplicados nos den 45 Se nos ocurren 9 y 5 Necesitamos dos factores que multiplicados nos den menos 64 Se nos ocurre menos 8 y 8 Como menos 64 es negativo, quiere decir que esos dos factores tendrán que ser de diferentes signos Uno negativo y el otro positivo Luego empezamos a hacer otras pruebas Multiplicando un diagonal 5 por menos 8 nos va a dar menos 40 Y multiplicando la otra diagonal 9 por más 8 nos va a dar más 72 Estos dos factores, estos dos resultados Menos 40 más 72 sumados algebraicamente nos tendrán que dar 32 Y vamos a ver, menos 40 más 72, efectivamente es más 32 Y este más 32 es el coeficiente del término no cuadrático Bueno, ahora resulta que tenemos el valor 9 y el menos 8 Y lo vamos a utilizar por separado Y tenemos abajo el valor 5 y el más 8 Y lo vamos a utilizar por separado Con 9 y la raíz cuadrada de la literal, es decir, 9 y b Junto con el menos 8 construimos el primer factor 9b menos 8 Y con el 5, la literal y el más 8 Vamos a construir el segundo factor De tal manera que cuando tenemos 9b menos 8 multiplicado por 5b más 8 El resultado va a ser 45b cuadrado más 32b menos 64 Así es como se factoriza por este método No es el único método Hay otros métodos gráficos Hay otros métodos más o menos exactos Pero este es un método de ensayo y error Pero es mucho más directo que otros Por medio de este método Es que yo propongo que se realice la hoja de trabajo De factorizar o separar en factores primos Trinomios cuadráticos generales Gracias